Hoy en Perros en Acción Te presentamos la intrépida raza Spaniel Breton En el segundo bloque, la segunda entrega de la nota realizada al señor Enrique Filippini Nos informa sobre las virtudes del Schnauzer Miniatura Luego del terremoto en Haití, Lola se convirtió en una heroica labrador retriever Christian Cooperbank nos relata como participaron en la búsqueda de sobrevivientes En el último bloque, la señora Mónica Correa de Amaral Juez por Brasil de todas las razas Elegirá al ganador de la última exposición Organizada por el Villa Gesell Kennel Club Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina Así comienza Perros en Acción No se deje engañar Los únicos pedigrees reconocidos por la Federación Sinológica Internacional Los emite la Federación Sinológica Argentina Es un mensaje de Perros en Acción La ciudad de Villa Gesell se encuentra situada a 349 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires En este lugar, en el año 1922, solo se encontraban las dunas que impedían el avance de los carretones Que se encargaban de la difícil tarea de transportar los materiales para la construcción del Faro Querandí Hoy constituye una de las maravillas que ofrece esta ciudad a los turistas Tiene 54 metros de altura y a través de sus 276 escalones es posible llegar a su cúspide Desde allí se puede disfrutar de un paisaje con dunas, pinos, aromos y acacias Que contrastan con el color intenso del mar En esta misma ciudad de Villa Gesell, en el predio del Shopping Alas Ante la señora Mónica Correado Amaral, juez de todas las razas de origen brasileño Estamos viendo la intrépida raza Spaniel Breton Según la clasificación de la Federación Sinológica Internacional Pertenece al grupo 7, perros de muestra continentales tipo Spaniel con prueba de trabajo El Spaniel Breton es originario de Francia Específicamente del centro de la Bretaña Actualmente, en términos numéricos, es la primera raza de perros de muestra franceses Este es probablemente uno de los perros más antiguos del tipo Spaniel Mejorado desde principios del siglo XX por medio de diferentes cruces y selecciones Es el más pequeño de los perros de muestra Se adapta a cualquier ambiente Es sociable, de expresión inteligente y alerta y de carácter equilibrado Es un perro de muestra polifacético para todo tipo de caza en todo terreno Se destaca durante la búsqueda en sus movimientos, su sentido del olfato, así como en la extensión de la exploración Su espontaneidad y continuidad en la muestra y en su adaptación al entrenamiento Es de construcción armoniosa y de huesos sólidos, sin ser tosco El conjunto es compacto y robusto, aunque sin pesadez Impartiendo una apariencia elegante Es un perro vigoroso, de mirada alerta y de expresión inteligente En la Argentina existe un club de esta raza Que trabaja activamente en exposiciones de estructura y belleza Como así también en pruebas de trabajo con Perdiz Los diferentes movimientos son sueltos, pero poderosos, uniformes y ágiles Los miembros se desplazan en línea recta, sin oscilaciones verticales exageradas del cuerpo y sin balanceo La línea de la espalda se mantiene firme El galope es el movimiento principal sobre el terreno Las zancadas son rápidas y de amplitud mediana Los miembros posteriores no son impulsados hacia atrás Su nariz es ancha, con las ventanas bien abiertas Su color armoniza con el pelaje, así como con el borde de los párpados y orificios naturales Dos ejemplares en esta final La señora Mónica Correado Amaral elige al ganador de la raza Spaniel Breton Su nombre es Atuel Treguamilla Su expositor es Walter Martínez Su handler, Carlos Zampallo En el próximo bloque La segunda entrega de la nota realizada por el señor Enrique Filippini Nos informa sobre las virtudes del Schnauzer Miniatura Quédate, estás viendo Perros en Acción La segunda entrega de la nota del Schnauzer Miniatura Gracias.